Gente, muy buenas a todos, espero que tengan una excelente semana y como saben día martes si te obliga aquí en República Manga porque te traigo el review de la semana. Pero bueno, esta vez el review de la semana lo voy a dejar para la semana próxima, miles de disculpas les digo porque en la pestaña de comunidades de nuestro canal de República Manga puse que hoy iba a salir un manga relacionado con cartas. Pero bueno, no va a ser así, ¿por qué? Porque hoy salió el anime de Chainsaw Man que es de lo que quiero comentarles, darles mi opinión acerca de lo que me pareció este anime. Bueno gente, como todos sabrán hoy salió el episodio número 1 de Chainsaw Man producido y animado digamos por esta una de las mejores para mi producciones que hay en lo que refiere a la animación que es Mapa con un trabajo formidable, un trabajo que es increíble, una animación excelente, los colores, la paleta de colores se ve espectacular, un uso perfecto del CGI porque hemos visto otras series que han hecho un desastre con el CGI y la verdad que lamentablemente fue una de las series que a mí me gusta tanto que es Berserk, que ustedes pueden verla en Crunchyroll en cualquier lado o hasta en YouTube, pueden buscar el CGI de Berserk y la verdad que es que apesta, es muy feo y es una lástima que arruine una serie tan tan buena. Pero bueno, en este caso Mapa la verdad que agarró a Chainsaw Man y lo hizo como debería ser el manga animado. Es tal cual gente, es exactamente igual al manga, el dibujo es fiel, es fiel. Las animaciones se nota que han usado modelos humanos en movimiento para asimilar los movimientos que hace Denji o algunos en este caso zombies, la verdad que eso me gustó muchísimo. Si bien Mapa hizo un laburo excelente como por ejemplo con series que siempre estuvieron arriba en el sentido de la popularidad tales como por ejemplo Shinjeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, One Punch Man, una animación pero formidable gente, es increíble. Este One Punch Man la verdad que me encantó, al igual que también Attack on Titan y también algunas animaciones que tuvo Jujutsu Kaisen me gustaron muchísimo. Pero bueno, esta vez creo que siguen subiendo escalones en sentido de la animación, siguen evolucionando su animación. Hasta miren lo que, los invito a ver este episodio de Chainsaw Man porque la verdad que es excelente, es una joya, es una joya. Bien fila el manga, los dibujos exactamente iguales a los de Tatsuki Fujimoto, las animaciones, los colores, todo es un contraste perfecto. El opening, la verdad que lo mejor de lo mejor, ponen imágenes todos juntos, todo el grupo que arma Makima, los vemos jugando, los vemos comiendo, los vemos haciendo un montón de cosas que nos hubieran encantado ver en el manga, bueno en el manga si hacen cosas, pero no los vemos animados como lo vemos en el opening. Y ya mirando más profundamente el anime, la verdad que hay escenas, hay tomas que me gustaron muchísimo, dibujos que están espectaculares. Por ejemplo, cuando comienza el anime, vemos a Denji en esa cabanita que está idéntico al manga. Y vemos gente, la animación, miren el nivel de detalle que tiene el mapa, que cuando trasluce el sol a través de la ventana, de las ventanas que tiene ese cuartito donde está Denji, se ven el polvillo en el aire o se ven como esas partículas en el aire que decís, ¡ah la mierda! Ese detalle, la verdad que me gustó muchísimo y no solo eso, sino que también cuando él va caminando por el bosque, aquí obviamente te voy a dejar imágenes para que vayas viendo más o menos, si no tuviste la chance de verlo, lo podés ver, si no tenés Crunchyroll, lo podés ver en anime FLB que es totalmente gratuito, hasta lo podés descargar el capítulo para verlo tranquilo. Detalles que son increíbles y también en los momentos de pelea, cuando Denji por ahí escapa de estos zombies, cuando ya está totalmente herido, vemos que gira, aquí les dejo la imagen para que vean, son movimientos digamos como que los han tomado de humanos actuando en ese momento y vemos también a los zombies como lo siguen, como lo apuñalan, es una cosa de locos, la verdad que me gustó muchísimo, súper aconsejable, miren porque sin dudas para mí esto va a ser el anime del año gente, y otra cosa también que me gustó mucho fue el intercambio digamos de animación y CGI, en una proporción justa, o sea, obviamente prefiero que sea un 80% de animación y un 20% de CGI, pero el CGI que esté bien hecho, como es en este caso de Chainsaw Man, está muy bien hecho el CGI, se ven muy pocas cosas, o sea, si te das cuenta cuando es CGI, por ejemplo, y miren esta escena, cuando Denji pelea contra todos los zombies que se vienen uno atrás del otro, arriba de él, o para atacarlo digamos, él ahí se nota que es CGI, pero la verdad que no está mal hecho, está muy bien hecho, pero son mínimas las partes que vemos que hay CGI, en vez vemos también mucha animación, que eso es lo que por ahí me encanta de ver, la verdad que se aprecia muy mucho ver un manga, un anime así. Bueno, y ahora te voy a mostrar un poco el manga, para que veas la similitud que tiene con el anime, veamos, miren la tapa, bueno, aquí arriba te voy a dejar el link para que veas un video viejo del canal, o sea, es cuando estaba comenzando, en el momento que salió Chainsaw Man, le hice un video, en ese momento hacía si lo vale o no, la verdad que obviamente lo re vale, este, bueno miren, Fujita, Katuki Fujimoto, Fujita, disculpen, Pochita, más que Fujita, bueno, creo que ustedes ven, si viste el anime, mira, vas a ver que son idénticos los dibujos, ven, empieza a estar de la misma manera, miren, con el demonio de tomate, el blase bolsa, el viejo este está idéntico, idéntico, y eso es lo que me gusta, el tipo también, ahí está la campanita donde vive Denji, con Pochita, y bueno, recuerdos, y bueno, quiero mostrarles acá el dibujo de este demonio, está idéntico gente, muy, muy bueno, muy fiel, eso es lo que más me gusta, que sea bien fiel al manga, vamos a pasar a ver si, miren cuando se transforma en Chainsaw Man, otra cosa que me gustó también mucho fue el sonido, ustedes escucharon, bueno, obviamente, el que vio, se habrá dado cuenta del sonido de las motosierras cuando iba despedazando los cuerpos, me encantó, gente, es fabuloso, esos detalles, muy, muy bueno, obviamente, los tenía que tener en cuenta, ¿no? Hasta, creo que hasta acá llega, hasta que aparece Máquima, hasta acá, cuando le pide el abrazo, ven, hasta acá llega el primer capítulo que salió hoy día martes, aquí vamos a ver un poco de lo que viene, y es, ya cuando lo lleva al departamento, trabaja para Máquima Denji, y le pide cacer a otro, a otro demonio, ya con traje, y aquí es cuando le presento a uno de mis personajes preferidos, que es Aiki, Aiki Hayakawa, que tiene un poder muy bueno, que me gusta muchísimo, bueno, esto es un poquito, gente, lo que va a pasar en el próximo episodio de Chainsaw Man, así que, bueno, se los dejo acá, y el manga, súper aconsejable, muy bueno, si no lo tenés, y viste el anime y te gustó, el manga te va a sacar todas las dudas, y vas a ver la historia completa, de punta a punta, y vas a volverte loco. Bueno, gente, ya sí, llegamos al final de este video, yo te pido disculpas si estabas esperando el review de la semana, porque, ya saben, todos los martes yo subo una pista, en nuestra pestaña de comunidad de nuestro canal República Manga, siempre subo una pista acerca del review de la semana, y esta vez, por esto que vi Chainsaw Man, y dije, no, tengo que dar mi opinión acerca de esto, no pude subir, lo voy a dejar para la semana que viene, o sea, te doy tiempo para que adivines de qué va a ser el próximo review. Si lo sabes, bueno, déjame en los comentarios, en la pestaña de comunidad de nuestro canal República Manga. La verdad que el anime de Chainsaw Man me gustó muchísimo, lo vamos a seguir, gente, vamos a hacer martes, martes de Chainsaw Man, así que la dejo inaugurada. Ya sabes que cualquier comentario, sugerencia o duda, me los dejas en los comentarios de este video. Bueno, te hablo Marcelo, y nos vemos en el próximo video. Chau.